Decisiones y consecuencias, el león de la riazura, el incomparable, Yadiel, Nelly, el alma secreta. Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pide más. Despacio, báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pide más. Cuando quieres guiar, tú me llamas cuando quieres bailar, y yo siempre os tengo que contestar porque me pones bien mal y sin ti no puedes estar. Y te busco, te seduzco y me lujo porque tengo dos palingas y un carro de lujo, tú me embrujas, yo te embrujo, tú me rupes y yo te rupo. Mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, tú, tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, yeah. Mi fashion girl, yeah, yeah, yeah. Y eso me agrada de que tú seas así, de que salgamos pa' vencer, que un todito tenga que mirarte, y yo sé, el único que puedo tocar en ti y besarte. También me agrada, cuando te pones mami, tu gafita prada, te vas a arrancar con el león, con tu cartera, con un botón y tu mahonda, y mami que recelta el culano. Mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, yeah. Y tan chulindaki, cuando yo le doy con el de ñaqui, y le riego el lente porque soy su papi, ella me dice que todo es para ti, y de gratis. Y tan chulindaki, cuando yo le doy con el de ñaqui, y le riego el lente porque soy su papi, ella me dice que todo es para ti, y de gratis. Yo estoy amorto con ella, es que ella es tan bella, y que cuando me besa yo llego a las estrellas, tú, me gustas, yeah, me gustas, me gustas. Estoy amorto con ella, es que ella es tan bella, y que cuando me besa yo llego a las estrellas, tú, me gustas, yeah, me gustas, me gustas. Mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, yeah. Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pídeme. Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pídeme. Y los protagonistas de este palo fueron su servidor, Yadiel, el león de la diasura, el incomparable. Nelly, el alma secreta, Tiny. Oh no, Yadiel, el tsunami. Pujan la orilla, que voy a la mía. Esto es, Decisiones y Consecuencias. El alma secreta, The Secret Weapon, Artillery, Dembow Music, mi compañía, el tsunami. El alma secreta, As revolta, The Secret Weapon, Artillery, Dembow stranesar. Bienvenido El alma secreta, el alma secreta, La expectamba es laoga. Precisa y Consecuencias.